hola gente como estáis pues nada chavales aquí estamos de vuelta en ar compañeros con un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar un nuevo mod que han sacado que es para los comederos vale vamos a ir a verle primero y luego os digo cuál es el mod que tenéis que instalar nos vamos para abajo como siempre y aquí tenemos diferentes comederos también han puesto otro mod que lo subiré en otro vídeo que es este de estos dinos pero bueno en este vamos a subir el de los comederos vale aquí tenéis diferentes skins para comederos tec en el cual en uno sale carne en otro sale vallas y en otro sale pescado vamos a probarlo vamos a probar el de vallas primero por ejemplo para saber en qué comedero metes vallas y en cuál metes carne en este tengo carne en este tengo vallas y lo que voy a hacer es poner el comedero y al poner el comedero nos salen vallas que está lleno de vallas está bastante bien vamos a cambiarle aquí sale pescado aquí sale carne mira también podéis tener este diseño del comedero en el mod que sale con carne y es un diseño distinto de comedero vale a mí no me gusta mucho ese diseño pero bueno ahí está que le han puesto vamos a ver qué más hay el otro tec de carne tenemos para madera para tec y el nuevo comedero el nueva skin de comedero que es esta de aquí que os acabo de enseñar vamos a poner el comedero de carne y como podéis ver ahí pues sale normal porque la equito al skin y ahora ponemos la otra y ahí sale carne carne y fruta está bastante bien para que sepas en qué comedero metes la fruta en el comedero metes la carne está chulo vamos a ponerlos aquí también los otros dos cometeros que tengo yo a ver este es de fruta y este es de carne pues ponemos aquí el de carne primero y ahora ponemos el de fruta que sería este de aquí y aquí sabemos que se mete fruta y en este sabemos que se mete carne pues esto es la nueva skin de comederos que está muy chula a mí me gusta para pues lo que he dicho no para saber en qué comedero tienes que meter las bayas en cual cometer las carnes la carne al no sé que lo mezcles pero yo siempre suelo tener dos un comedero para cada cosa y pues así sé dónde tengo que meter cada cada cosa compañeros me gusta está muy chulo en vez de ver ese pontín que se veía y que parecía barro pues ahora puedes poner esto que está que está muy chulo compañeros y nada vamos a ver qué mod es nos salimos al menú principal nos vamos al menú principal y en el menú principal pues como siempre vamos a comenzar nos vamos a lista de mods y una vez que estemos en lista de mods esperamos a que cargue le damos a mod de navegación como hacemos siempre nos vamos donde todas las categorías y ahí buscamos custom cosmetics como hacemos siempre y en puntos cosmetics no tenemos que ir a este que pone clinger skin cosmetics especies fending truck vale que es este de aquí que este es el de los comederos a ver si hay alguna foto aquí y aquí tenéis las fotos aunque ya lo hemos visto pero bueno aquí tenéis las fotos de los comederos de de madera aquí tenéis el de madera con carne aquí tenéis el otro la otra skin de comedero distinto aquí tenéis el de bayas tech y aquí tenéis una otra foto con todos los comederos que está bastante chulo y nada compañeros esto es el mod espero que os sirva que os ayude que os guste y no olvidéis darle a like suscribiros al canal si aún no lo estáis marcar la campanita dejar un buen comentario que ya sabéis que todas estas cosas ayudan a que youtube haga más visible nuestros vídeos y nada compañeros un saludo y nos vemos en el próximo vídeo adiós